Hola, les habla Denis Cortés, estimados amigos y amigas de la comuna de Iapel. Me he atrevido a mandar este mensaje manifestándole mi máxima preocupación por esta enfermedad, pandemia mundial, que nos tiene muy complicados. Por lo tanto, de nosotros depende de poder poner una barrera a este virus que puede generar graves problemas y muertes, especialmente en nuestros adultos mayores. De nosotros depende de poder hacerle frente y que no llegue. Primero, mantener muy bien claro, y les pido por favor, que se queden en sus casas. Los niños, los escolares especialmente, esto no son vacaciones, son para que se cuiden y se queden en familia, en sus casas. Hay que inventar juegos, formas de poder entretenerse para no aburrirse. Pero los errores que han cometido otros países, nosotros de eso tenemos que aprender y no poder cometer los mismos errores. Por lo tanto, hay que seguir buscando la forma de poder defendernos. Es difícil no saludarnos, pero lo vamos a tener que hacer. Es difícil no darles un abrazo o darle un beso a un hijo, a nuestros padres. Es muy difícil, pero lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, corremos todos los riesgos que podemos empezar a contaminar y expandir esta enfermedad. Estimados amigos, le hago, vuelvo a reiterar, de que estemos atentos a lo que se nos viene. De alguna manera, los daños que va a dejar son bastante grandes. Sabemos que los daños económicos son altos, pero en algún momento vamos a ser capaces de poder recuperar las pérdidas. Lo importante es que nosotros, como la experiencia que tenemos, así como hemos salido adelante de grandes catástrofes como terremotos, como hemos sabido enfrentar la sequía, hoy día también tenemos que, con nuestra disciplina y nuestra preocupación, vamos a lograr que este virus no llegue acá a la comuna de Illapel y a la provincia de El Chuapa. Me reuniré y buscaré la forma de poder conversar con los demás alcaldes y con las autoridades regionales para poder aislar totalmente a nuestra comuna de Illapel y la provincia de El Chuapa. Esperamos que esto pase pronto. Esperamos que en el corto tiempo podamos poder nuevamente darnos la mano y darnos un gran abrazo, porque es lo que no podemos perder. Podemos estar, alejarnos a través del saludo, pero muy cercanos en los afectos y el cariño, que es lo más importante que tenemos nosotros en nuestras familias. Se despide su amigo Delis Cortés Vález.